Bien, realmente, como bien decía, la economía no está fácil, son momentos muy difíciles donde Nación está recortando cada vez más planes, más proyectos, más subsidios. Nosotros como provincia seguimos estando presentes y dando la respuesta que muchas veces Nación no las da, ¿no es cierto? Entonces, realmente estamos con una logística muy importante y bueno, con el misionerismo, ¿no? Que tanto inculca nuestro gobernador, que justamente es estar cerca de la gente, escuchar a la gente, ver cuáles son las necesidades y en base a eso actuar en consecuencia y resolverlas. ¿En su sector particularmente cuánto dejó de enviar Nación? ¿Tienen más o menos un cálculo? No, no hemos sacado un cálculo matemático. Son varios planes, proyectos y subsidios que han dejado de existir. No tengo un número exacto, pero bueno, sí, se resiente. Pero, insisto, tenemos el capital más importante que significa para un gobierno, para una provincia y es el capital humano. En ese sentido tenemos gente de primera, gente como las maestras jardineras que hoy están acá presentes, como las directoras que acabamos de reconocerlas, ¿no es cierto? Que se ponen la camiseta y que no importa a veces déficit económico, ¿no es cierto? No, no en los departamentos provinciales, sino que ellas vienen a trabajar arduamente para brindarle lo mejor a los niños. Es así que ejemplifique con las maestras porque hoy estamos en un ámbito escolar, pero en los diferentes lugares es así como trabajamos. Esa es nuestra filosofía, ¿no es cierto? Trabajo muy duro.